Soñé que tú y yo vivíamos en nuestro mundo Y allí pues tú y yo nos enviamos a lo profundo El silencio sonaba, el aire color tenía Las lunas, día y noche, estrellas, noche y día Todo tan diferente, copiado de mi mente Me desperté cantando, como dices Soñar contigo es lo mejor que me ha sucedido Porque te veo en mi sueño, ya que no te veo más Y soy testigo de lo que ambos sentimos Ese mundo paralelo que nos da la realidad Soñé que tú y yo viajábamos nuevas galaxias Y que por todo el espacio dejabas toda tu fragancia Creando un nuevo mundo de ti, tus melodías Repleto de canciones, tu risa todo el día Un mundo con mi bella, mi reina, mi doncella Me desperté cantando, como dices Soñar contigo es lo mejor que me ha sucedido Porque te veo en mi sueño, ya que no te veo más Y soy testigo de lo que ambos sentimos Ese mundo paralelo que nos da la realidad Y como dices Feo un arco iris, rosivo y plantaciones Estrellas, constelaciones, múltiples emociones Un mundo con mi bella, mi reina, mi doncella Me desperté cantando Pero por, entre tú y yo Soñar contigo es lo mejor que me ha sucedido Porque te veo en mi sueño, ya que no te veo más Y soy testigo de lo que ambos sentimos Ese mundo paralelo que nos da la realidad Como dices Soñar contigo es lo mejor que me ha sucedido Porque te veo en mi sueño, ya que no te veo más Y soy testigo de lo que ambos sentimos Ese mundo paralelo que nos da la realidad Yoni, 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 whoa De pronto me di cuenta, pues todo era un sueño No hay mundo verde y claro, no te tengo a mi lado Qué bien soñar contigo, tenerte aquí conmigo Me desperté cantando No hay mundo verde y claro, no te tengo a mi lado